En la ciudad de Linares serían más o menos cinco de la tarde Cuando murieron su pendiente por un comandante, miedo soy comandante Y en la cantina en los dedos tomaban cabieles con el subveniente Cuando llegó el comandante pidiéndole su arma con dos de subveniente Y le enseñó el comandante, yo traigo pistola y estoy amparado Yo traigo mi porte de arma y puedo cargarla por todo el estado Lo agarraron de los brazos porque al subveniente no cabían de cargo A fin de cuentas y todo al pobre teniente lograron matarlo Luego que ya lo mataran, botaron un carro y se van al palacio Diciéndole a los enviados, si vienen soldados, les dan de balazos La policía de Linares cumpliendo esta orden pareció un infierno Con sus alentrañadores disparan sus armas retando al gobierno Sale el padre de la iglesia, soldados, salientes, detengan el fuego Dice si usted, padrecito, pero estos infieles van a matar a un perro Vuela, vuela, malomita, con que andas volando, que va a este recado Adiós todos mis amigos, también mis hermanos, mis bienes soldados